Buenas tardes, mis buenas tardes, compañeros. Soy Julián. Voy a exponer el deber del niño. Como podemos ver acá, hay una niña que está cumpliendo con su deber y su deber es hacer las tareas y la mamá está apoyándole a la niña. Se debe respetar a los maestros, poner mucha atención y realizar las tareas asignadas con responsabilidad, organización, disciplina y apoyo. La responsabilidad es trabajar de manera independiente. La organización es hacer nuestras obligaciones sin distracciones. La disciplina es cuando no tengas deberes escolares o exámenes que preparar. Es importante que no se pierda la rutina. Motivarles ese tiempo para leer, repasar y ayudar con alguien en casa. El apoyo. No distraerles ni interrumpirles y sobre todo reducir el volumen de ruido en casa. Quiero dejarles una reflexión a todos los papitos y mamitas de los niños. Cuanto más te involucres, haz tu educación y en su día a día, más interés mostrarán tus hijos. Adiós, mis gracias. Adiós.